Un beso para él, la verdad que sea Vamos, vamos, un beso, un sacito, nos vamos a acordar Nos vamos a acordar del gran cantao y genio, como es cabalón, y para todos ustedes, como el agua Limpia el agua del río Como la fuente caida la mañana Limpia el agua del río Limpia el agua del río Llaman al tía de tu fuente clave Limpia el agua del río Así quiero verte Limpia el agua del río 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 Te amaré, te amaré, el color que se la amaré Te amaré, te amaré, el color que se la amaré Te amaré, te adoro a mi propia carne Y te amaré, te amaré, te amaré, el color que se la amaré Y te amaré, te amaré, el color que se la amaré Te amaré, tan v62 ¡Gracias! 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 Mañana me voy pa'cair, salgo del puerto de Santa María. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo voy al papá pa' contemplar su hermosa maíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!